¿Que con quién estoy? Pues con quien le importen las cosas que a mí me importan. A mí me enferma, por ejemplo, que en mi trabajo esté mal visto que las mujeres se embaracen. Que haciendo el mismo trabajo te paguen menos de la mitad solo porque eres mujer. Si a mí me dijeran que hay diputados que van a defender a las mujeres que trabajan y que le van a entrar con ganas, sí, yo apoyaría a alguien así. ¿Y tú? ¿Con quién estás? Nosotros estamos con las mujeres. ¡Pri!